Iván es el que le pone los nombres a los chismes, nuestro productor. Y aquí me pone, cuéntate a la reina con antena. Pues la reina con antena es, adivinen quién, María Gabriela Isler. ¿Sí saben quién es María Gabriela? La Miss España. No, señora, María Gabriela Isler. No, la mujer de Honor Q. Exactamente. Ella no tiene antena. Va a participar en un concurso de belleza internacional, muchachos. Pero no iba a ser, era por... Ah, es por eso que... Ella está haciendo muchas cosas. Ella está, mejor dicho, despachada, haciendo... Tiene el palito para eso. Pero aquí se vino por boca y nariz. Ella está ahí, ella está ahí. Miren, va a concursar, escúchalo aquí, en el certamen Miss Fotogénica International. ¿Miss Fotogénica International? Sí, Miss Fotogénica. Miss Fotogénica International. Pero Miss Fotogénica... ¿Pero eso es con Photoshop o sin Photoshop? Yo no sé mucho, pues porque no. Será, será, Diana será Miss Fotogénital. ¡Muy Fotogénica! Hombre, cómo no me di cuenta. Pues miren, la colombiana va a ser la única mujer transgénero que va a competir por el título. Ella dice que está muy emocionada con esta oportunidad. Dice que expresa que en estos nuevos espacios le gusta ser esa mujer diferente. Ya lo es. Bonito que se sienta cómodo con su cuerpo. La primera mujer transgénero en competir sabe que tiene una responsabilidad increíble porque está representando al departamento de Santander. Y ahí vamos a ver cómo le va a Miss Fotogénica International. Sino que estaba agachando mucho la cabeza porque el fotógrafo le decía, mire el pajarito. Y la segunda, señores, yo sigo siendo fan, yo sí les confieso que sigo siendo fan de esta mujer. Lina Tejera es tendencia en Colombia. ¡Másita! Y es tendencia en Colombia por la manera tan particular que tiene de contestarle a sus seguidores cuando le preguntan cosas. Dos respuestas que han causado que sea tendencia. La primera, le preguntan, en esto de preguntas y respuestas de Instagram, con todo lo del proceso de tu cola, ¿tus ex han estado pendiente de ti o no les ha interesado? Y esto es lo que dice Lina Tejero. ¿Él? No, ninguno. Ahí sí no aparecieron, pero cuando le daban uso. La amamos. Y la segunda, señoras y señores, la segunda, salgamos de ahí, es que le preguntaron también qué le parecía gas. O sea, que no toleraba de las redes sociales, que no le gustaba de las dinámicas, por ejemplo, que hacían los famosos a través de las redes y esto puso. ¿Qué no toleras, Lina? Jamás, que están en la calle. Hola, ¿qué más? Me debes dos mil. Hola, ¿cómo estás? Dame cinco mil. No, no. Cobrar con saludos. No, no, para nada, Giral. Un beso para ti, un saludo muy grande. No, no cobraría por saludos. Le pregunta que sí. Le pregunta que sí, cobra por saludos. Y ella dice, no, qué oso, uno tener que andar detrás de la gente. Oye, ayer te saludé, me debes dos mil pesos. No, qué gasto. Ahora hay una página que a uno le mandan saludos de los artistas. ¿Con de fans? Ay, yo me escribieron, pero no, esa ahí no, 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 ahí está. Hay mucho colombiano. Sí. Te doy cuenta que hay mucho colombiano. ¿Saben quién? Está Esperanza Gómez. Johnny Riguera. Está Johnny Riguera, sí, señor. Está Esperanza Gómez. Y cobran, y Esperanza cobra como 30 dólares, o sea, 90 mil pesos por saludo. Si usted de pronto le quiere dar a un amigo un regalo especial, pues puede ser por lo menos algo diferente, pero hay otros que cuestan 10 dólares, 15. Shakira está en una internacional también y cobra casi como mil dólares por saludo, o sea. Pues también es una manera en que los famosos pueden, ajá, o sea, pues como ganar, platica, ¿no? ¿Usted está, Boyaquito? No, yo me haría pena cobrar por un saludo, qué vergüenza, atrás de que lo quieren a uno de gratis. Así están ganando los famosos dinero, Loki, ¿usted está en eso también? Sí, pero me está yendo mal porque llevo dos meses fiando. Y nosotros que nos la pasamos viendo acá, que un saludo, sí, está bien, y uno graba Y uno le da pena de todas maneras. No, uno los graba, pues, en fin. No, yo creo, mira, yo creo que si hay algún elemento en particular de ese saludo, sí. Yo, por ejemplo, hasta el momento me han invitado y me han hecho la propuesta y no me he animado por lo mismo porque pues no, pues como que no me siento cómodo cobrando por saludar a alguien, ¿cierto? Sí. Pero, pero si en algún momento me animo, por lo menos me preocuparía por darle un plus a ese saludo. Y es, no sé, una cancioncita personalizada, una improvisación, pues, por lo menos personalizada que esa persona sienta que tiene algo exclusivo, pues, que no lo tiene simplemente. Hola, Carlos, ¿cómo estás? No. Sí. No, y usted tiene que cobrar harto porque cae y no lo saluda a uno. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo? Usted tiene que cobrar harto porque casi ni lo saluda a uno, entonces, es exclusivo. Señores, miren, aquí literalmente estoy mirando, eh, video de saludo de Esperanza Gómez viene con la opción de que sea de dos minutos o de cinco minutos y cuesta. Para eyaculadores precoces de dos minutos. 212 mil pesos. Y dice qué rico y gusta. Dice, hijuepua, eh, hola, Pepe, solamente te quieres, hijuepua, qué rico, no sé qué, y ya. O sea... está por aquí también están todos los modelos está pillado rodríguez a cinco mil pesos el saludo de pillado el de amaranta cuesta 90 mil pesos un humorista se llama no porque le damos le damos fama la página ahorita se la digo por interno miloki donde lo pueden unífero 80 mil pesos vale más que el show